Sí, sí, Andrea González también es una delegada, que es la chica que está en fiscalía para ver la liberación del marido. Nosotros ayer firmamos un compromiso con la gente de Movimiento Evita, en el cual yo también firmé el compromiso, donde nosotros pedíamos, le íbamos a levantar el piquete, se liberaban a nuestros compañeros. Ayer liberaron a tres y hoy liberaban a otros. Bueno, asumimos en el compromiso que no iba a haber usurpación ni corte, en lo cual vamos a cumplir, porque hasta acá nos han cumplido. Bueno, lo que sí, bueno, la gente está un poco nerviosa, lo que no sale el otro compañero. Pero nosotros vamos a seguir con esta protesta, manifestándonos tranquilos. Está Movimiento Evita, hay un montón de gente que nos están acompañando, de lo cual estamos súper agradecidos. Lo único que queremos es que bajen los legisladores, que den la cara, que hablen qué solución. Nosotros no queremos plazo, el plazo es hoy. No hay más plazo para ello, porque hay terreno. Que no salgan a mentir que son privados, que no tienen, que son inundables. No, mentira, hay terreno. No quieren darlo. Eso es lo que nosotros queremos, un terreno digno y una cuota a pagar. No queremos que lo regalen. Nosotros venimos a hablar con Marisa Ferrari. Ella lo que nos decía es que están entregando terreno y recién están cumpliendo con la gente que está anotada en 2011. O sea, que está bastante atrasado y que esa situación se la encontraron hace tiempo. ¿Fueron cumpliendo por listado y por antigüedad? Mirá, yo tengo entendido del frente del terreno donde íbamos a usurpar, están los otros terrenos que fueron tomados hace dos años. ¿Dos años ahora? ¿Dos años? Dos años. Los usurparon y se lo dieron. Entonces que no venga a decir que están tramitando gestiones de 10 años para atrás. Mentira. Si no, no se lo hubiesen dado. Le hubiesen dado posibilidad a los que estaban hace 10 años. El tema es con nosotros, que ellos no lo quieren dar ese terreno porque dicen que es inundable. Siempre y cuando el otro terreno era igual, era inundable. La gente está viviendo, se rellenó. Ellos no quieren un diálogo. Ella dijo anoche, la escuchamos hablar, que estaban abiertos un diálogo. Es más, han ido gente al bienestar social y está cerrada la puerta ahora. A ver qué diálogo tienen ellos. No hay diálogo. No quieren un diálogo. Entonces nosotros nos vamos a seguir manifestando tranquilos hasta que venga alguien del municipio y ponga la cara que nos dé una solución, pero no mañana. La solución es hoy y de acá la gente no se va hoy porque hoy le instalamos carpa y va a ser peor porque le vamos a mover más gente. Vamos a mover más gente. Están los compañeros que los pueden ver, que los pueden firmar, que ellos nos están acompañando. Y bueno, nada más. Y gracias a ustedes por estar. Ahí preguntenle a los chicos que las mismas situaciones. Estamos todos en la misma situación. Bueno, ¿qué es lo que pasa con lo que dicen? Porque hay gente que, dicen, en el grupo hay gente con necesidad real de terreno y hay otros que tienen casa. ¿Esto es cierto? A ver, la gente que tiene necesidad de terreno en serio, están anotadas. Lo tiene la otra delegada, Andrea González. Están anotados. Acá no hay gente que tiene casa. Hay gente que tiene casa y han venido y acompañan a los familiares que necesitan, que están viviendo amontonados, como perros. Hay gente que no tiene una casa en serio, no tienen un techo. Entonces, si yo me voy a tu casa, vos vas a venir conmigo si sos mi mamá, mi papá y tiene casa. A ellos no les importa si mi mamá tiene casa. Yo no tengo casa hoy. Entonces, ellos se tienen que dar cuenta que si yo viene el día atrás mío, que tienen casa, vienen a pelear por mí que no tengo casa, que no hablen incoherencia, que no mientan, que vengan y den la cara con la realidad. Porque ellos cuando necesitaron votos, como dijo esta señora, que no nos conocía, que a nadie le conocía la cara, allá la señora esta de Bienestar Social, ¿cómo no nos conoce la cara? Está mintiendo, nos conoce bien. Entonces, nosotros le queremos decir a ella que nosotros a ella no la conocemos tampoco. Que venga y hable como tiene que hablar, porque de acá la gente no se va a ir. El plazo a ellos se le terminó. No, yo hace un año que ando que me ayuden a pagar la mitad del alquiler. Preguntar si me dieron 10 centavos, ni 10 centavos, nada. Entonces no me van a mentir más, ni Petreca, ni nadie. Que deje de hacer plaza, no queremos hamacas, queremos un techo para los pibes. Está, es lo único que le pedimos. Gracias.